Han venido turistas a hospedarse en nuestro Hostal Alcazaba y estos turistas han sido enviados de turismo acá a Puerto López. Ellos nos informaron acerca de los servicios que tenían en la fundación y nosotros buscamos la manera como canalizar a la fundación para poder ver si podíamos nosotros ayudar con este servicio de brigada médica aquí en Puerto López. En primer lugar, estamos organizando. Primeramente me he puesto en contacto con el señor alcalde, luego con los señores de las juntas parroquiales, tanto de Machalilla, Salango y también de Las Tunas. Estamos coordinando con ellos y vamos a brindar este servicio en cada uno de los lugares. Es para todas las personas, pero especialmente para las personas de escasos recursos. O sea, es para nosotros un gusto, una satisfacción de poder haber sido el medio, el canal, toda mi familia, Rodríguez Heredia, mi esposa, ser el medio para poder traer esta brigada médica y poder ayudar a la gente de aquí de Puerto López. Doy gracias a Dios por esta forma de canalizar y podemos seguir viendo cómo podemos seguir ayudando. El señor alcalde nos ofreció aportar para pagar la buceta, porque la fundación está ubicada en Río Bamba. Entonces, para pagar la buceta desde Río Bamba hasta Puerto López y viceversa. Eso es el ofrecimiento del señor alcalde. Estamos coordinando con las juntas parroquiales para que ayuden en los locales donde vamos a ubicar a los médicos y también buscando la alternativa cómo hacer para proveer de los alimentos a los médicos. Tenemos 15 médicos. La brigada se compone hoy en día de 15 médicos y dos personas más, que es en este caso el director de la fundación, señor Omar Mosquera, y su niño. Entonces, el total de personas están 17 personas que componen la brigada médica. El cupo es de 120 pacientes en medicina general y 60 personas en odontología. Estamos solicitando el apoyo, el aporte de personas que estén dispuestos a unirse a la ayuda para salir adelante y salir de la mejor manera. Todos podemos ayudar, aportar para que se beneficie la mayor parte de la población de Puerto López. De parte de la familia Rodríguez y Hostal Alcazaba, todos los que estamos gustosos, contentos de tener este servicio aquí en Puerto López.